Hay mucha campaña sucia en las redes sociales en contra de Rómulo y querían bajar el tono. No es un endorso a él como candidato, aunque tres de los que firmaron que son abiertamente apoyando a Rómulo trataron de que el comunicado fuese así y se hizo una división y salió lo que salió. Falta mucho para las primarias y yo creo que lo principal es que Cambio Democrático tiene que seguir jugando su rol opositor, una oposición beligerante de altura y no hacer oposición cariñosa como están haciendo unos aspirantes a presidente. ¿Y la bancada está jugando ese papel de oposición beligerante? Claro que no, nada más hay que ver la entrevista que se dio ayer, que ustedes publicaron de uno de los diputados de Cambio Democrático que defiende más al gobierno del presidente Varela, un gobierno que tres de cuatro panameños piensan que ha sido un fracaso y no defiende el gobierno del cual su partido formó parte, el gobierno del expresidente Martinelli, Cambio Democrático, que cuando terminó el gobierno dos de tres panameños pensaban que fue un buen gobierno. Entonces tú dices, si tú eres un político y sabes hacer esa lectura del sentir del pueblo panameño, ¿cómo estás apoyando o defendiendo un gobierno que la mayoría del pueblo no ve favorablemente?